Y bien amigos de Hola Access RT, ya nos encontramos esta noche en el inicio de la gira de Hola Access RT, donde vamos a hacer la pega de calcas y la sede, en esta ocasión nos la prestó la gente de Supremacía Volts, pero los que se encargaron de reunir a diferentes clubes esta noche son nuestros amigos de Corcholatas Lover, están aquí también dos clubes más invitados, los cuales en unos momentos más vamos a ir a platicar con ellos, quédense con nosotros, es la pega de calcas, aquí inicia la gira de Hola Access RT, donde juntos seguimos, marcando el camino. Y bueno amigos, ya estamos aquí en el área donde los Corcholatas pues armaron ahí la cena, como ya es de costumbre los muchachos atendiendo a todos los invitados, ahí está la gente de Corcholatas, ahorita vengo, primero los invitados muchachos, ahorita cotorreo con ustedes, vean nomás lo que nos trajeron esta noche para degustar para toda la gente que llegó acá como invitados, ya se acabaron los tacos, no se crean, todavía quedan, vean nomás los taquitos que nos trajeron para todos, vámonos con los invitados, ahorita regresamos con la gente de Corcholatas, lo dejamos todavía, están cenando, provechito, ahí está, acá también la familia completa, provechito, provecho muchachos, Yule, échenle, échenle, vamos llegando primero con estos brothers que están aquí con nosotros, buenas noches, ¿cómo andamos? ¿todo bien o qué? Dice que no quiere salir mi compa, aquí andamos, ¿tu nombre? Diego, eso es todo, oye pues antes que nada pues aquí acudiendo a la invitación de los Corcholatas, sí pues nos invitaron, nos hicieron la invitación y pues aquí venimos un ratito con todo lluvia, ahí les vamos a andar pegando las calcas de la access, ¿y con quién andas? A ver, platíjamela. Con esta mujer. Ah, no, espérame, ando acá, jajaja. ¿Cómo está usted? Bien, bien, ¿y usted? ¿Su nombre es? Alexis Macías. ¿Qué rollo mi Alexis? Oye, Volstoy se hace presente en la, pues, convivencia que están abajo. Ah, disculpen, es que como me dijo Volstoy. Ah, ok, entonces, Levelvagen con nosotros. Levelvagen. Oigan, muchachos, gracias por venir, vamos a hacer la pega de calcas, pero pues los Corcholatas dijeron que van a venir los de Levelvagen que trae buenos botes. Pero no vinieron, no te creas, sí, aquí están los compañeros. Ahí están, mira, a todo dar. Escondiéndose. Y además con la camisa oficial, mira nomás. De este lado, ¿tu nombre? Oswaldo. ¿Cómo andas? Bienvenido, ¿y tú? Ya, ya cenamos, a gusto. Ya podemos ahora sí cotorrear. Huevo, ya panza llena, ya, ahora sí podemos cotorrear. Todos los que nos juntamos en los carros, siempre primimos la cenita y ya después a cotorrear con toda la gente. Como debe ser. Eso es todo. De este lado, ¿qué dijiste? Voy a sacar la playera para que se vea, ¿verdad? Que vean que estamos presentes aquí, a huevo. Eso, ¿tu nombre? Pepe. Mi Pepe. Platícame más del club, ¿cuánto tiene reunido? ¿Qué onda? Yo tengo poco, soy miembro, como quien dice, nuevo. Eso. ¿Cuánto tendré? Unos tres meses. Ah, pues casi, mira, luego, luego, se hizo la, esta como mi vez se hizo por ti, ¿eh? Ah, ah, ah. O no, mi Alexis. A huevo, a huevo. ¿Quién es el preciso, tú? No, no llega. Ah, bueno, pero acá está el vice, sí, vamos saludando al vice. A ver, me voy a cruzar poquito. ¿Su nombre? Raúl. Mi buen Raúl. Ahora sí que ustedes han indicado, platíquenme más del club, ¿cuándo se reúnen? ¿Dónde se juntan? Nos juntamos allá para que no le, para que no le hierren en frente del Candis. Ay, 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 no sé, pues no sé dónde. Nomás Arturo Díaz sabe, yo no. Allá por Vallarta nos juntamos los viernes, pues ahorita en tiempos de agua, pues le bajamos poquito, pero ahí estamos, este, vamos, este, ya para cuatro años. Ah, pues ya, ya pinta. Con el club, este, y pues ahí vamos, ahí vamos, ya, ya, este, un poquito reconocidos, y pues somos más o menos como unos veinte miembros, y este, ahí vamos dándole, adelante, ¿verdad? Excelente, y además buen ambiente con los muchachos, ¿verdad? Así es, así es, y pues gracias aquí a los de, a los del club de aquí que nos hicieron la invitación, y pues aquí estamos presentes. Ahí nos vamos a andar molestando, le vamos a pegar la calca de All Access, y además, pues ahí se armó la cenita con corcholatas. Claro que sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Puro level wagon. Puro level wagon. Ahí está, eso es todo. Y de este lado, vean nomás lo que acaba de llegar acá, el buen Arturo Díaz, mi buen Artur, llegando a la pega de calcas de All Access. Así es, ya empezamos este dos mil veinticuatro, porque se viene, se vienen buenas sorpresas para el veinte aniversario, y pues bueno, obviamente los corcholatas lovers aquí con los clubes invitados, recibiéndonos para iniciar con el pie derecho. Mira, chéquense nomás, trae jersey de Franco Design, pero aparte, viene estrenando, chéquense nomás, Motoclub TT, el impermeable oficial. Era necesario, justo innecesario, la verdad es que me bajé, y hasta pena me dio ponérmelo, porque aquí está, con mi mandado a hacer. Estaba la lluviacita bien. La lluviacita estaba bien, pero aquí estamos, aquí con todo gusto, techaditos, la comidita, el ambiente familiar, las señoras aquí platicando, y por supuesto, All Access presente. Oye Artur, déjame pasar a saludarlos, pero tú te vas a encargar de echarte unos taquitos ahí con la gente de corcholatas. Vámonos, vámonos. Échale, échale. Bueno, aquí las damas que no pueden faltar, buenas noches, saludos a la cámara y a toda la gente que viene acá esta noche. Y los muchachos ya van a correr, vean nomás. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo andás? Bien, bien, aquí andamos. ¿Todo chido o qué? Todo bien. Gusto saludarte, ¿tu nombre? Sergio Ortiz. Mi buen Sergio, se vino la gente de Vols Toys. Aquí estamos, ¿cómo ves? Oye, gracias por venir, acá el club pues ya nos ha tocado en alguna ocasión saludarlos. En esta ocasión la gente de corcholatas pues los invitó y les vamos a estar pegando la calca de All Access RT a todos los que vinieron. Muy bien y muchas gracias por invitarnos y estamos aquí. Oye Sergio, a ver, platícame de tu gente. Vamos a echar cotorredos. Dime quiénes son los más cotorreadores, vente. Sí, viene el buen Sergio. Que sí, que de repente llega a la cama y andan corriendo. Mira nomás. Mi bro, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Integrante del Vols Toys? A huevo. ¿Hace cuánto? Hace como un mes, dos. Ah, totalmente nuevecito de paquete. Nuevecito, nuevecito. ¿Y acá qué traes ahí en la mano? Estamos enfibrando ya su carrito, mire. Como pueden ver. O sea, luego, luego. Luego, luego. Que se meta a modificarlo. Así es. Ay, no, ya bro. Esto es una enfermedad, eh. Sí, sí, sí. Y luego ya va a empezar otra y otra y otra. Ya todo. ¿Y quién más? A ver. Ah, pues mira. ¿Quién más por acá? Ahí los vamos a perseguir muchachos, eh. A ver. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien, mi hijo. ¿Tu nombre? Alejandro Chávez. Mi buen Alex. ¿Cómo andas? Estamos todo bien. Bienvenido aquí a la pega de calca, la cenita de corcholatas. Muchas gracias. Todo a gusto. Vivo bien. Oye, pues acá del Volk Toys, por lo que parece, estoy viendo, pues un club bien armadito. Gracias a Dios. Sí, ahí andamos echándole ganas. Ahí en altas y bajas, pero ahí andamos. ¿Tú ya tienes rato en el club? Ya casi tres años, ya casi cuatro, ya. Ahí andamos. Y los nuevos, pues ahí queriéndole echar ganas. También apoyando. También los están ahí ya mal acostumbrando para modificarlos, ¿no? Pues hay que, ahora sí que apoyarlos y avientarlos para adelante, ¿no? Y los chavos que están acá atrás. Acá andan los compas, los pollitos. Eso sí, ahí está. Acá vienen los juniors. Aquí están los... Estos sí son Volk Toys, vean nomás. ¡Eh, ven güey! ¡Eh, güey! A ver, una sonrisita a la cámara, güey. No. ¿Cómo no, güey? A ver, échale, ¿tu nombre? Brian. El güey Brian de este lado. Beto. ¿Cómo andas, Beto? Bien, bien. ¿Por qué tan penoso tu compa? No, la verdad no sé, le da pena salir a la cámara. Güey, es el momento de decir, somos Volk Toys y aquí a todo lo que da. A huevo, puro Volk Toys. Eso. Y buen checo. Ok. Pues este, ¿qué te parece si ahorita pues ya hacemos la entrega de las calcas, nos vamos a los carros a empezarlas a pegar? ¿Ya cenaron, va? Ya, ya cenamos, gracias. Oye, y del club, platícale a toda la gente de dónde se reúnen, cada cuándo. Nos juntamos todos los viernes en el South de Torres Bodep, ahí nos juntamos ahí afuerita. ¿Todos los viernes? Todos los viernes a partir de las 10. Y bueno, pues está abierta la invitación para toda la banda. Así es, quieren, tienen algún Volkswagen, ahí tienen las puertas abiertas y ahí los recibimos. Y además también pues obviamente van a los eventos. Así es, a los eventos foráneos, los de aquí ya salimos. Ahí está, miren. ¿Qué más le has hecho? Los traes como vueltos locos, tu nuevo integrante. Pues ahí está, como estamos enfibrando todo el carro y todo eso, pues ven las carcasas, los asientos. O sea, una vez le están poniendo ya todo, que a ver, véngase para acá, de una vez. Hay que lucir lo que le está poniendo mi bro, véngase para acá. Ahí está. A ver, mira nomás, te animaste por los espejos, todas las vistas. Los alerones, pero todavía no quedan. Ya está el volantito, asientos, todo. Y ya traía los rinecitos cuando llegaste al club. No, se los puse yo. Ya. Ya. A ver, vamos a ver por dentro. A ver, déjame ver, déjame ver cómo se siente. Ah, mira nomás, eh. Ahí está, las bolsas de aire. Lo patrocina Joplate, a mi compa. Ahí este patrocino y todo. Ah, a ver. Ey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Todo bien, ¿a qué andamos? ¿Tu nombre? Jorge. ¿Por qué te me andas escondiendo, mi Jorge? Ya ves. Ah, pues si nomás iba para allá, pues si por ti iba, güey. Ah, ¿a qué andamos? Sí, ¿cómo te trata la gente de Bolsavis? No, todo muy bien. Ya aquí tenemos tres años en el club. Ah, ya tiene rato. Ya un ratito. Igual que el Alex. Sí, ya. Oye. Tiene un poquito más él, pero. Oye, y los junior, ¿qué tal? Ah, pues ahí están. ¿Sí son desmadrosos o no? Pues algo, sí. Sí, por eso no quieren salir en la tele, porque son bien desmadrosos. Es un chaparrito, velo. Velo, yo creo que es el que mejor se porta. A ver, vamos con él, véngase para acá. ¿Eh? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Todo bien, todo bien? ¿Tu nombre? El Brian. El buen Brian. Oye, ¿cuánto tiempo tienes en el club? Voy para un año. ¿Pero se echan desmadres los Bolsavis o no? Más o menos, más o menos. Es que a veces llegamos a los clubes y la neta acá bien aguitados. Y que en la sede medio ahí aburridos. Estos güeyes, ¿no? Es que ya están viejitos. Los de acá ya están viejitos. Por eso, pero para eso están ustedes los junior. A huevo, a huevo, a huevo. Sí, ustedes se están levantando. Acá. ¿Ve a Alex? Es como acá, mi brother. A ese güey, lo anda buscando sabe quién. Por eso no quiere salir. Ahí está. Pues bueno, señores. Esto es la concentración de corcholatas con la gente de Bols Toys. Muchas gracias al buen Checo. A toda la banda que están acá. Nosotros comenzamos la pega de calcas y vamos a seguir cotorreando la banda esa noche. Chau.